En la conferencia de la maestra Giselle, nos hablaba de eso, del dios Min, el dios de la fertilidad, y como que la reina, la divina adoratriz, era la mano del dios, porque ellos entienden, o sea, para generar la vida, se necesita el hombre y la mujer, en unos ternerillos, en una pareja, es decir, era necesaria una interacción de dos fuerzas, una masculina y una femenina. ¿Cómo va a existir el mundo si solo hay el dios primigenio? Si solo está Raab, ¿cómo pudo surgir en la creación? Si es necesario que hayan dos fuerzas, una dualidad de fuerzas. Pues los egipcios lo solucionaron diciendo, bueno, dentro de estos dioses creadores, Japí es hermafrodita, es hombre y mujer a la vez. Los que sean un drag queen. ¿Vale? Es la potencia generadora que hace que tanto los masculinos y los femeninos conviven en ese dios y da vida, por eso puede dar vida sin la intermediación de un tercero, o de un segundo. Mejor de un segundo. No me damos un tercero que era más complicado. Por otro lado, fíjense, este es uno de los ejes fundamentales. O sea, la creación, o sea, Egipto, religiosamente hablando, va a tener un eje, que es el Nilo. El Nilo veremos que se van a vincular con muchas mitologías, con los iris, con las lágrimas de Isis, con la fertilidad de Amonmí. O sea, hay muchas cosmovisiones religiosas en Egipto que se apropian de la idea del río, o la idea del río es la metáfora que se utiliza para esa interpretación teológica de lo que yo estoy observando.